RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dar la bienvenida a esta hora al doctor Rodolfo Larota Cayo Quispe, que es presidente de la Federación Médica de la Región Cusco. Doctor Larota, muchas gracias por este contacto, muy buenos días. Buenos días, señor periodista, un saludo a todos los hermanos del país. Muchas gracias a usted. Bien, como hemos dicho, el presidente ya ha anunciado que su gobierno está garantizando la culminación del hospital Antonio Lorena del Cusco. Recordemos a nuestros oyentes y televidentes que la construcción de este hospital se inició ya hace una década y fue paralizada en el 2015, luego de una serie de denuncias, hechos de corrupción, que incluso involucraron a esta constructora brasileña OAS, e incluso a la propia expareja presidencial Ollantumala y Nadine Heredia y al expresidente regional Jorge Acurio. ¿Cómo ha tomado esta noticia, doctor? Bueno, efectivamente, el día de ayer el señor presidente de la República, el ministro de Salud y el ministro de Vivienda han llegado aquí a la ciudad del Cusco, se han constituido en las inconclusas estructuras del hospital Antonio Lorena, donde en una ceremonia muy breve y muy modesta se ha firmado ese contrato con el consorcio Stiller. Eso es todo lo que se hizo, se exigió al presidente de la República que se transparente toda la información para por lo menos conocer el cronograma de cumplimiento de esto, es decir, cuándo inicia, cuándo termina la obra. Asimismo, los trabajadores del hospital Antonio Lorena han pedido de que se transparente todos los estudios, la propuesta técnica que ha hecho el consorcio Stiller, lo cual solamente ha quedado en ofrecimientos. El día de hoy pasamos por esa obra. No hay ningún inicio de obra, así que en estos días esperaremos que ya definitivamente esta obra inicie. Y es más, el ministro de Salud, en una ya conversación informal, se ha comprometido a entregar toda la información. Entonces, estamos a la espera de toda esta información, porque los trabajadores del hospital Lorena están muy interesados en conocer todo el plan de la propuesta técnica que ha hecho el consorcio Stiller para saber si efectivamente se han levantado todas las observaciones que había en esta obra en cuanto a infraestructura y equipamiento al consorcio Salud Lorena, es decir, a OAS, y otras empresas que estuvieron inmersos en los actos de corrupción que usted ya manifiesta. Ahora, doctor Larota, esperemos, como usted dice, que esto no sea un acto, como ya pasó en otras veces, hay que decirlo así, en la presentación del presidente de la República, Pedro Castillo, hacer ofrecimientos, y que no sea solamente para los videos y la foto, ¿no? Y sobre todo, que esta obra importante que necesita la región Cusco ha tenido un costo que se ha ido elevando, un presupuesto que se ha ido elevando año tras año. Sí, efectivamente, ahora, esa obra va a costar alrededor de 940 millones de soles, entonces, ya que se va a invertir esta cantidad de presupuesto, toda la población cusqueña, los trabajadores, estamos esperanzados de que realmente este hospital sea de primerísimo nivel, con los equipos de excelente y de última tecnología, con todas las certificaciones necesarias, sea un hospital totalmente digital, cero papeles, tal como se ha prometido, y que realmente cumpla los objetivos para lo que está construido, es decir, atender y resolver todos los problemas de salud que tiene la población cusqueña. Esos son los beneficios que espera, pues, la población cusqueña, y no solo en el Cusco, sino los alrededores a la región, ¿no? Para que no, muchas veces, hay mucha gente, muchos pacientes que tienen que trasladarse, llegar a la capital para tener una atención adecuada. ¿Existe entonces la garantía que en la gestión que se culmine esta obra del hospital? ¿Tienen confianza ustedes, doctor, como federación? Mientras no tengamos la documentación necesaria para eso, es decir, la certificación presupuestal hasta la terminación de obra documentada, que no tengamos el proyecto de toda esta obra debidamente aprobada, consolidada, y no tendremos la seguridad de que esta obra se pueda terminar. Reitero, ayer ha sido un acto protocolar donde no se ha mostrado ningún documento, ni siquiera del presupuesto, absolutamente nada, entonces, por lo tanto, nosotros estaremos vigilantes de que todo esto se cumpla. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación de los centros de salud, de la atención en salud en el Cusco, en la región? ¿Es óptima? ¿Hay una crisis? Bueno, lamentablemente, el sector salud ha sido abandonado en la región Cusco, tanto por el presidente de la República, así como también por el gobernador regional. En este momento tenemos dos hospitales, Minsa, en la ciudad del Cusco, que es el hospital regional y el hospital Lorena, totalmente colapsado, sobre todo en el servicio de emergencias y servicios críticos, donde inclusive a los pacientes tienen que atenderse en el piso. No existe una articulación entre el primer, segundo y tercer nivel. No funcionan los sistemas de referencia contra referencia. No funcionan los anillos de contención. Las ambulancias con que cuentan estos establecimientos están en las lamentables condiciones, por lo cual, pues, muchas veces los pacientes, en vez de atenderse en el primer, segundo nivel de atención, prefieren venirse hasta la ciudad del Cusco, pasando todas las peripecias, haciendo colas desde altas horas de la madrugada, para poder conseguir un cupo en los hospitales. Entonces, esa es la situación lamentable en que nos encontramos, por lo cual estamos inclusive pidiendo el incremento del presupuesto del sector salud del 2.9, que nos ofrece ahora a un 6%, y eso que el presidente de la República ha ofrecido, el 10% para el sector educación y para el sector salud, que hasta la fecha no cumple. Esperamos que el día de mañana, que hay una conversación entre el Ejecutivo Legislativo y los presidentes de las entes gremiales de salud, se llegue a mejor puerto y realmente se pueda incrementar el presupuesto del sector salud a por lo menos 6%, que es lo que estamos pidiendo, y hemos pedido en el paro de 48 horas que se ha desarrollado a cabo el 12 y 13 de octubre. Ahora, doctor, es una situación que usted nos comenta muy crítica, ¿no? Pues no solamente se vive en el Cusco, lamentablemente en diversas regiones, esta situación por falta de personal, falta de infraestructura, dotación de equipamientos, como usted lo dice, ¿sería una opción ustedes, o no sé si han solicitado, la declaratoria de emergencia al sector salud en el Cusco? Bueno, tiene que declararse a nivel del Cusco la declaratoria de emergencia y por supuesto a nivel nacional, los establecimientos a nivel nacional están en lamentables condiciones. El presupuesto del 2.9% que nos ofrece para el año 2023 es lo mismo que se ofrece para este año, con lo cual nos está condenando en el año 2023 este presidente de seguir atendiendo en las mismas condiciones o en las peores condiciones a todos los pacientes, a los menos pudientes, quienes votaron por él en las elecciones y gracias a ellos ha ganado estas elecciones. Por lo tanto, creo que merece la mayor atención respectiva tanto el sector salud, el sector educación, el sector agrario, que realmente están pasando las más lamentables condiciones en todos estos tiempos. Ahora, yo lo que siempre digo y le decimos acá, doctor Larota, es que en esta oportunidad, por ejemplo, cuando el presidente viaja a diversas regiones, es donde él mismo debe realizar estas visitas inopinadas, sin que esté preparado nada, acomodado, todo, ¿no? Por ejemplo, para que vea cuál es la situación, el padecimiento que sufren cientos de pacientes, muchas veces en el suelo, por falta de camilla, y ver la situación in situ que el presidente debe aprovechar para que vea cuál es la realidad que padecen miles de pacientes por falta de atención. Sí, efectivamente, yo creo que el presidente no necesita recorrer el país para poder comprobar esto. Él ha sido dirigente gremial, él es provinciano, él ha padecido cómo está la situación de salud en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que tiene perfecto conocimiento de lo que estamos hablando. Por lo tanto, debe cumplir su promesa electoral de incrementar el presupuesto del sector salud a por lo menos 6% para con esto permitir mejorar los establecimientos de salud, dotarlo de mayor equipamiento o mejorar el equipamiento que tiene, dotar de mejor personal, capacitar al personal, dotar de insumos, que es lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo incremento de sueldo, sino estamos pidiendo atender en mejor... Bien, vamos a... Ahí lo hemos retomado ahí. Ahí vamos a... ¿Doctor, nos escucha? ¿Finalmente ya? Sí, nos estamos escuchando perfectamente. Bien, finalmente, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora, rápidamente, ustedes realizaron esta paralización de 48 horas. ¿Qué se viene si no se cumplen las solicitudes que vienen reclamando? Bueno, el día de mañana hay una reunión, reitero, entre el Ejecutivo, el Legislativo y los dirigentes gremiales. Si en caso que no hay ningún acuerdo, no hay predisposición de parte de Castillo de incrementar el presupuesto del sector salud, nos estamos yendo en una huelga indefinida todos los gremios del sector salud. No podemos permitir que a nuestra población sigamos atendiendo en las peores condiciones en que estamos. y eso que el presupuesto del sector salud para el... o digo, del presupuesto nacional para el próximo año está aumentando en aproximadamente 100 mil millones de soles y a salud nos pretende aumentar de eso solo 2 mil millones de soles, lo cual es muy lamentable y reitero, nos vamos a la huelga indefinida, sí o sí. Así que, por favor, señor presidente, haga los reparos necesarios, converse con los gremios de salud, no escucha a su ministro de Economía, que creo que es la persona que en este caso no quiere que se incrementen los presupuestos para el sector salud, para el sector educación y para el sector agrario. Si es posible, vamos a coordinar con educación y con el sector agrario para hacer un megaparo que realmente haga sentir al presidente de la República y también a todo el Ejecutivo y al Legislativo, porque no podemos seguir postergados de esta forma. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Larota, Caño Quispe, por esta comunicación. Muy amable, muy buenos días. Buenos días. Bien, hemos ya escuchado al presidente de la Federación Médica de la Región Cusco. Se va a esperar esta reunión el día de mañana que van a tener con las autoridades representativas del sector salud para ver si son atendidas todos sus reclamos, el pliego que están demandando. De lo contrario, el doctor Larota ha anunciado que van a tomar medidas más drásticas e ir a una huelga nacional indefinida. RCR, la red que comunica y une al Perú.